El amor se acaba Y ya no hay nada entre los dos Porque no logramos Empezar un nuevo amor El amor se acaba Y ya todo se terminó El amor se acaba Y ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Y ya todo se terminó Todo acaba no sé por qué Como un verano que viene y se va Se terminó Todo el jereje Son los recuerdos que darán El amor se acaba Y ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Y ya no están los besos ni nada Ay, 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 ay La casa Y ya no hay nada entre los dos Y ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Y ya todo se acaba Y ya te aparece Y ya todo se acaba Y ya todo se acaba Y ya todo se acaba Todo acaba, no sé por qué Como una noche que un día se acaba Nuestro amor se quedará Con las promesas en la oscuridad El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya no están los besos sin nada Ya todo terminó Entre los dos Para siempre El amor se acaba 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 El amor se acaba